Música 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 Bueno, bueno Después del éxtasis Vamos a seguirle Acá me has encontrado Por aquí, en una otra sorpresita más Si Ya sabía Ya sabía yo que hubo la otra pincha sorpresa Ok, ok, ok Creo que estos más tienen inteligencia artificial No, no deberían de tener inteligencia artificial Ey, háganse, pues ya, putas Mis amiguitos, estos Estos, mis amiguitos Ok, y si me pongo estos Música Ja Muerte, puto Vénganse, vénganse Ja 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 ¿Cómo está aquí el vídeo? ¿Para arriba? ¿No? ¿Para allá? Puta, sí Pinche brinconón Tamaño Y para que tal Woodbusters Ja Flame Mamut Uy, ya casi me acabo el pinche aire Mi pedo, así me lo cojo No mames No mames Arriba también hay lava No mames Ok Ya no tengo Ay, güey Ay, güey Ande, cabrón Esteban se llegó el premio mayor El premio mayor El premio mayor Ok, espérame, ya me dieron el Star Espérame, he fijado que los poderes son más chiquitos, duran menos, la barra es más pequeña Todo está difícil en este puto juego No, suéltame No mames, baja un chingo de vida Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Bueno, tengo que hallarle el modo O sea Todos los enemigos tienen un patrón, pero Sígueme Eh, bravo No, y así lo vas a encontrar Mañana, eh Ay, güey Está bien cabrón esto Me puse una chacaliza No mames Como cuando empiezas a jugar No sé Killer Instinct Y te ponen una pinche guamisa con Ultra Y tú apenas sabes hacer El tornillo de Signer Ah, perdón Y las balas no le hacen efecto Tiene que ser booster de fuerzas No mames Pero estaba en la pared En la pared no me tienen que tumbar No mames Cabrón Ay A ver cuántos intentos yo Un 32 No mames Bueno, lo bueno es que te rellenan toda la vida Y yo no le celle ¿Qué es lo que puedes hacer? Man, hayarse a pegar Vale nak Que estúpido ¡Qué estúpido! No voy a ver... ¡Qué estupide! Ah no. ¿Por qué no me pude aventar tanto? Ah, ahora cambió, ahora en medio estaba la lava Ay, güey No mames También está difícil, también está difícil Ven eso, man Ya no tengo, chingas, quiero disparar Ah, me pegué arriba No mames Ah, a ver Antepenúltimo intento No mames Qué pedo, güey Andale, gáztatelo Al cabo qué Los pago Me pegué arriba otra vez No, 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 no Ese fue el penúltimo Ok Antepenúltimo penúltimo bueno, la última y nos vamos la última y nos vamos como dirían por ahí ay, no manches flame mamón me voy a llamar la seguimos para la que sigue para la que entra adiós